Muy buenas tardes a todos, es un placer darles la bienvenida a este acto de ratificación de Compeño Marco y clausura de la posta del muralista mexicano Leopoldo Flores. Buenas tardes, bueno, realmente tiene una satisfacción enorme, tenemos aquí a todos ustedes, señor embarrador, realmente es un gusto muy grande recibirlo, esperemos que venga seguida, seguramente contaremos otros motivos, y amigo Jorge Olvera me decía que es su sexta visita la influencia de retrasa, así que a su nombre de la casa. En este acto yo me comprometo a trabajar con ustedes para mejorar nuestro intercambio con México, ya que tenemos muchísima de nuestra marcha, pero bueno, tenemos un estilo de señor embajador que nos iluste con su palabra oficial también en este momento. Tomo el grato de las palabras y el compromiso de mayor cooperación y colaboración con este extraordinario municipio de la vicepresidenta, tienen ustedes nuevos amigos mexicanos, muy bien comprometidos con la cooperación, el desarrollo y la unión de nuestros dos queridos Quiero decirles que con la clausura de una de las obras de uno de los artistas plásticos más importantes de México, también se subraya la importancia que tiene la cultura entre nuestros dos países, no solamente en la creación plástica, sino también en la creación literaria donde somos afines, donde somos hermanos y donde México y Argentina, a pesar de los más ocho mil kilómetros que nos separan, nos une el corazón, el pensamiento y el sentimiento. Por ello, muchísimas gracias señor presidente, rector, muchísimas gracias señor embajador y gracias a todos ustedes. Gracias. Realmente esto es pequeño en relación a lo que es su obra, no pequeño en la imagen, pero tiene unos tamaños que impresionan, es una persona que ha trabajado desde muy joven, que trabaja en arte público, que tiene conciencia de un trabajo social, pinta todo lo que tiene adelante, las escaleras, el estadio, el piso de la preparatoria, está ahí diseñando otro mural en los techos y tiene una obra que es realmente maravillosa, porque hay que conocer toda la obra de este artista. Yo vuelvo a agradecer que hayan venido a nuestra facultad, a nuestra universidad a traerlo. Para nosotros es un honor recibirlo. Comparto completamente las palabras del señor rector, del señor embajador, en cuanto a la vocación latinoamericanista que tenemos en nuestras universidades. La plata ha sido siempre un centro de encuentro para los latinoamericanos. En función de todo eso y con el enorme aporte que esta muestra ha hecho en esa dirección, les agradecemos realmente profundamente. Muchas gracias rector, muchas gracias embajador. Gracias.